Bueno, pues aquí estamos de vuelta, vamos a hacer un segmento un poco más largo para no interrumpir y me encuentro con Mario Cuevas, Mahadev, que nos viene a hablar de un tema precioso que es el mantra dorado, ¿correcto? Bienvenido una vez más. Muchas gracias Marisa, un abrazo y un gran saludo a todo tu público que nos hace favor de seguirnos en esta transmisión. En efecto, lo que quisiera compartir en esta ocasión es precisamente algo que se llama el mantra dorado. El mantra dorado es una herramienta que nos sirve en esta época y que pues la idea es promoverlo porque pues es una forma más de ayudarnos en tanto de manera personal, un crecimiento y protección personal, espiritual, como también fue dado precisamente para estas épocas oscuras de calamidades, estas épocas de tribulación. Se ocupa mucho en el lado del oriente, dado que nos fue dado por un Buda que se llama Padma Sambhava, o se llamó en su momento Padma Sambhava, pero que continúa vigente como un maestro de luz, como un maestro ascendido de la Gran Hermandad Blanca. Para hablar un poquito acerca de este gran ser de luz, este gran maestro, pues bueno, en el cosmos tenemos pues muchos seres que tienen a su cargo muchas actividades, dirijan, coordinan muchas actividades. Y bueno, pues hay linajes que van también encargándose de distintas cosas, de supervisar situaciones para las evoluciones en el universo. Aquí particularmente en la Tierra tenemos un linaje que se llama la jerarquía del rayo rubí, que comienza con un ser que se llama Sanat Kumara, el cual es mencionado en la Biblia como el Padre de Luces o el Anciano de Díaz. Este ser, pues bueno, instruye directamente o tiene como discípulo principal al Buda Gautama Siddhartha, que es el que conocemos particularmente como el Buda. Buda a su vez es el gurú o el instructor espiritual de otro ser, que también encarnó en la India, que se llama Maitreya, el Cristo Maitreya, algunos también lo conocen como el Buda Maitreya. Siguiendo el linaje, pues bueno, su discípulo principal es el Maestro Jesucristo, y este a su vez de Padma Zambhava. Muy bien, está todo el linaje. Esta es la línea, digamos, un poquito más de, a la que tenemos más acceso en cuanto a conocimiento de los personajes que intervienen en esta línea. De acuerdo. Que obviamente no son los únicos. Entonces, bueno, en una charla, digamos, que tiene Padma Zambhava con su discípula principal, que es una Dakini, que se llama Yeset Sohial, en el Tíbet, tienen una charla donde este maestro instruye que este mantra debe de ser utilizado precisamente en las épocas de tribulación. Épocas que empieza él a describir, pues, donde hay guerra, donde se va a voltear nación contra nación, donde va a haber hambrunas, donde va a haber crisis humanitarias de todo tipo, de todo tipo a todos los niveles, niveles gubernamentales, políticos, sociales, a nivel de la población. O sea, ahorita. Alias, ahorita. Sí. ¿No? Digo, siempre ha habido situaciones, evidentemente, pero particularmente ahorita vivimos como esta, esta situación donde por todos lados vemos cosas oscuras, ¿no? De baja vibración. Es correcto, sí. Corrupción, asesinatos, drogas, desvíos, mal uso de la energía. Enfermedades que también son reflejos. Que, exactamente, que nos van diezmando como raza, ¿no? Como género. Entonces, pues, ahorita es cuando debemos de estar usándolo. Este mantra es recomendado para darlo diario. Ok. Y, bueno, pues, tiene una fórmula, ¿no? Es un mantra, mantra, recordemos que en sánscrito, proviene de manas mente y de traques, la protección de la mente. Y se acompaña también de unos mudras que son, pues, son unos sellos energéticos que hacemos, posturas, gestos, con el cuerpo en general, con muchas partes del cuerpo, pero son más comunes hacerlos con las manos. Claro. Entonces, esto potencializa los sonidos sagrados que componen el mantra. Claro, ayuda a canalizarlo de una cierta forma, ¿no? Porque el mudra, claro, como, por ejemplo, en el caso de las manos, cada uno de los dedos tiene una energía distinta. Por eso la postura de los dedos es importante a la hora de hacer el mantra. Es correcto. Bueno, a lo largo de todo nuestro cuerpo tenemos puntos de energía que se llaman chakras. Los principales corren a lo largo de nuestra columna vertebral. Es correcto. Pero en las manos, por ejemplo, o en los pies, o en la cara, tenemos todo el mapa de nuestro cuerpo, no nada más a nivel físico, a nivel muscular, o de órganos, o de glándulas. También tenemos los puntos energéticos. Entonces, precisamente lo que hacen los mudras es activar estos puntos para desencadenar toda una serie de reacciones energéticas, espirituales, químicas, físicas, biológicas. Correcto. Entonces, por eso se potencializa. Pero si no te aprendes los mudras, no pasa nada. Búscate en YouTube, búscate en Internet. Este mantra, que lo encuentras así, como el mantra dorado, o el mantra de Padma Zambhava. Y es recomendable que lo vayas cantando, por ejemplo, en el trayecto a tu trabajo, por ejemplo, en vez de escuchar otras cosas que no te aportan nada. Pues esto podría ser una opción. Claro. O en un espacio que tú te des en la mañana, se recomienda darlo al menos 33 veces. 33 veces mínimamente. 33 veces mínimamente. Y pues es para tu práctica y crecimiento espiritual. Y para ayudar a otros, porque como ya dijiste, es una manera de ayudar a que las energías de la tribu, de todo lo que son tribulaciones, pues se suavice, ¿no? O sea, estamos transmutando. Es un mantra que es muy versátil, porque sirve para muchas cosas. Una de ellas es para tu protección personal, es protección espiritual de tu energía. También este mantra va generando, conforme lo vas dando, conforme lo vas recitando, va generando un anillo de luz de protección alrededor tuyo que va a servir al momento en que hagas tus transiciones, ¿sí? Para que no te distraigan estos seres de oscuridad que luego hay en otras dimensiones. También, pues bueno, pues es dado para disminuir o ir transmutando el karma que nosotros imponemos a los elementales y al propio planeta. Precisamente por eso se dan las catástrofes, porque es una reacción de la Tierra misma y asimismo de los elementales que conforman la Tierra, ¿no? Que los estamos contaminando y violentando constantemente. Y tienen que reaccionar, claro. Es una reacción para liberar esa energía y entonces a través de este mantra, pues se transmuta gran parte de esa energía. Pues la verdad es que sí, me suena muy bien. Es una excelente sugerencia de tu parte el que aprovecha en todo ese tiempo de traslado de su casa, su trabajo, de regreso, que muchas veces lo mal utilizamos. Sí. Y podríamos estar trabajando en la luz, en la tranquilidad, en tantas energías positivas que todos necesitamos. Entonces, me parece de verdad una excelente sugerencia. Y digo, la verdad es que a lo largo del día tienes, puedes tener varios espacios, lo puedes inclusive, digo, repetir este mantra 33 veces no te lleva más de 5 minutos, que puedes usarlo antes de irte a dormir, para quedar en un, digamos, en un momentum energético favorable, pues para que tú, no nada más tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, pues queden en paz, ¿no? Y puedas asistir por la noche a algún retiro espiritual, porque por ley de atracción vas a poder ir, vas a poder ir a algún retiro de luz, a seguir estudiando, que si te acuestas terminando de ver una película violenta. O de horror, ¿no? Que es el mes de las películas de espanto. No, no es nada recomendable eso. No, yo, yo, fíjate que definitivamente no soy este, nada partidaria, o sea, sí pienso que, y menos cuando te vas a ir a dormir. Claro. O sea, que veas cosas de horror y eso te lo lleves a la cama, y a tus sueños, y a... Son impresiones que se quedan en el alma, y pues muchas personas son escépticas, o está bien y es muy respetable, sin embargo, pues la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces con lo último que te quedas, pues existe una ley cósmica que se llama ley de atracción, que no la inventé yo, y pues gracias a esa ley, pues te vas a quedar con esa última impresión energética, y pues conforme a eso, pues tú vas a tener tus siguientes actividades, energéticas, ¿no? Exacto. Entonces eso es por sentido común. Y viene una parte larga de tu día, que es el descanso, estás hablando de un periodo de 6, 8 horas, en las que esa misma energía se va a estar, pues reciclando, moviendo a tu alrededor, y como bien dices, o sea, es demasiado tiempo para estar atrayendo energías de tipo negativo. Exactamente, además, bueno, pues ahorita que lo mencionas, esos días particularmente son momentos en los que se abren portales. También. En todo momento, se abren portales, algunos de luz, algunos de oscuridad. Este particularmente se abre un portal de oscuridad, donde la gente, pues a veces por ignorancia, a veces por moda, a veces por lo que tú gustes, participan de esos rituales sin saber realmente en el fondo lo que están haciendo. No sabemos, no sabemos, lo hacemos por imitación. Además, estamos haciendo partícipes de un ritual que ni siquiera es de nosotros. El Halloween no es de nosotros. Nosotros tenemos el culto a los muertos, al día de muertos, al día de todos los santos, que son unas tradiciones que, que bueno, pues también tengo ahí mi propio concepto, pero, pero bueno, creo que además hemos tergiversado la idea original, que era honrar quizás la memoria de alguna persona, que a mí me parece la mejor forma de honrarla, pues es hacerle una oración y tenerlo con el mejor recuerdo en tu mente y en tu corazón, más que hacer otro tipo de rituales y colgarte cosas en tu casa. Sí, no, finalmente lo ideal es recordarla de una manera especial, recordar cómo era esa persona, o sea, revivir un poco su memoria, vamos a decirlo así, pero sobre todo brindarle luz, que es lo que más falta le hace a esos días. Y mira, ya estamos a cinco minutos, así que antes de comenzar y mientras nos ponen una bonita imagen, así como que quieres un mandala. Pues sí, está la imagen de Padma Zambhava, Padma Zambhava, ¿nos puedes compartir dónde te localizan para que cerremos el programa con la meditación? Claro que sí, me encuentran en mis redes sociales, estoy básicamente como marioe.cuevas en Facebook, mi página Majadeh, en mi escuela de yoga que es Karma Yoga México, con sus respectivos Twitter e Instagram, arroba Karma Yoga México, y bueno, pues son los principales puntos donde nos encuentran. Estén pendientes porque próximamente estamos abriendo ya clases en este nuevo espacio que tenemos en la Colonia Azur. Ah, maravilloso, pues ahí lo van a poder ver, y ya estamos listos para comenzar. Perfecto, pues bueno, si quieres seguir con nosotros esta práctica del mantra dorado, por favor toma una postura cómoda, relajada, sentada, sentado, y les voy a estar indicando tanto los mudras como los mantras que corresponden a este ejercicio. Velo siguiendo, los vamos a ir haciendo muy lento para que tú tengas la oportunidad de aprenderlos y al menos de repetirlos. Bien, cierra tus ojos e inhala profundo un momento. Céntrate en la luz que está dentro de tu corazón, en el altar de tu corazón, que es donde radica el yo soy, el que yo soy. Invoca con tu mente y con tu corazón al Buda, al Maestro Padma Zambhava, para que venga y neutralice todas las catástrofes que estén previstas para esta era, para llenarnos con su luz y con su protección. Muy bien, abre tus ojos para que puedas ir siguiendo estos movimientos y con estos mantras. Junta tus manos arriba a la altura del chakra del corazón, OM, bájalos a la altura de la garganta, AH, AH, HUM, a la altura del corazón, VASRA, coloca tu mano sobre tu rodilla y la mano izquierda en forma de Gyan Mudra, GURU, voltea tu mano, PADMA, cierra en forma de infinito, de ocho, aquí, SIDHI, SIDHI, lleva tu mano al frente, y HUM, el Mudra de Sanat Kumara, que utilizó, que utilizó el Mestris Megisto. Repetimos, cada vez un poquito más dinámico. OM, AH, HUM, BAJRA, GURU, PADMA, SIDHI, HUM, OM, BAJRA, GURU, PADMA, SIDHI, HUM, HUM, OM, AH, HUM, BAJRA, GURU, PADMA, SIDHI, HUM, OM, OM, AH, HUM, BAJRA, GURU, PADMA, SIDHI, HUM, OM, AH, HUM, BAJRA, GURU, PADMA, SIDHI, HUM, HUM, una vez más, OM, AH, HUM, BAJRA, GURU, PADMA, SIDHI, HUM, vamos a cerrar con un OM, junta tus manos en el centro del pecho, inhala profundo, OM, OM, Abre tus ojos lentamente. Si entras en una vibración distinta sin lugar a dudas. Paz en tu corazón. Paz en tu corazón. Pasaron los cinco minutos. Wow. Jajaja. Que rápido. Si. Esto, todo este movimiento treinta y tres veces o... Treinta y tres veces. Correcto. Mínimo. Pero tú te puedes quedar si tu corazón y tu mente te lo indican el tiempo que sea necesario. O sea, como dijimos, es el mínimo. Las veces que sean necesarias alrededor del día. Pues maravilloso, la verdad es que sí. O sea, a quienes nos hayan acompañado en pantallas a darle este movimiento a su cuerpo, a su espíritu y a la tierra y a todo lo que les rodea, pues se los agradecemos mucho porque estamos multiplicando, no nada más sumando. Y, pues bueno, queda la recomendación, queda esta meditación preciosa, la invitación abierta siempre para que regreses con nosotros y nos sigas compartiendo tu sabiduría. Namaste. 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 Gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Compartan este programa, ya lo saben. Y nos vemos el próximo miércoles.